Las obras de un megaproyecto chino avanzan a marchas forzadas en el este de Hungría, pese a la inquietud de la población local. En esta planta, de más de 220 hectáreas, se producirán baterías para coches eléctricos y ya hay planes para construir otra fábrica, lo que ha vivado las protestas. Además de sus emisiones contaminantes, los manifestantes denuncian el enorme consumo de agua que tendrán estos complejos. El gobierno húngaro espera que la fábrica de 7.300 millones de euros convierta al país en un centro mundial de fabricación de baterías de iones de litio. También dice que el proyecto utilizará sobre todo aguas residuales, pero los vecinos no están convencidos. No estamos con la tecnología de la tecnología de la turca, no vemos que esto se va a ser valido. Si ya se ha presentado la tarjeta de la turca, ¿por qué se usa la luz de la turca? Hay muchas preguntas que no se preguntan, solo se encuentran preguntas. Organizaciones medioambientales denuncian que faltan estudios de impacto a largo plazo sobre el aire, el suelo y el agua. Y no está claro si los recursos húngaros estarán a la altura de los ambiciosos planes del gobierno para construir fábricas de vehículos eléctricos.